Para ir terminando con esto. Ustedes que están en México, yo soy mexicano también, pero ustedes están ahora sí que en el epicentro de todo esto, en lo que fue la Tenochtitlán. ¿Qué concepción se tiene de Cortés? Porque hasta donde yo tengo entendido casi no hay estatuas de Cortés y hay por ahí una polémica. Y qué bueno, porque ya las hubieran destruido. Ya las hubieran destruido, así es. Para ustedes es, bueno, ¿qué concepción hay en México? Y ustedes, ¿qué opinan? ¿Fue villano? ¿Fue héroe? ¿Fue un ser humano? Bueno, obviamente, pero me refiero en términos de que ni malo ni bueno. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ni malo ni bueno, sino todo lo contrario. Pues la concepción que se tiene aquí es la del ser más despreciable de la historia de México. Principalmente las corrientes indigenistas han logrado esa. O sea, como el malo que vino y nos conquistó. El que dice eso, pues es descendiente de conquistadores. Se apelló Martínez, seguramente, o López. Entonces, nos conquistó a unos pueblos que no tienen ya mucho, que bueno, tienen algo que obviamente si hay relación. Tampoco hay una desconexión total. La gran mayoría de los mexicanos sí tienen una relación pues genética y cultural y de los sentidos. Pueblos, pero pues una relación ya, pues en donde ya no eres tampoco de esa nación. Y en todo caso, todos los mexicanos o la gran mayoría de los mexicanos tienen más relación con España simplemente por la religión y el idioma. Todos somos más españoles que indígenas. Hasta los indígenas. Hasta los indígenas hablan español, la gran mayoría. Y comen a la española. Y comen a la española y se visten a la española. Y creen a la española. Y van a la iglesia española. Entonces, hasta los... Es decir, la evangelización dio resultado. Eso es indudable, ¿no? Claro. Y bueno, que decías que fue de Cortés. Bueno, pues él siguió viajando, siguió explorando. Llegó hasta California. Fíjate que Ricardo, perdón que te interrumpa antes de que se me olvide. Siempre se me ha hecho muy interesante el cristianismo en México y en el resto de Latinoamérica. Que es esto de los cristos sangrantes, ¿no? Estas imágenes que pueden parecer terribles, que tuvieron una función muy importante en la evangelización, ¿no? Es decir, es mostrar a estos... Estos cristos sangrantes como para la pasión de Cristo, ¿no? Y que viene también del barroco español, que es también esta época de la conquista, ¿no? Quería hacer ese paréntesis que siempre se me ha hecho muy interesante. Ahí es un tema que amerita varios otros... Y la Virgen de Guadalupe y... Claro, eso es interesantísimo. Evangelización y primer siglo del... De 1521 a 1621. Invítanos para otro programa porque ese... Excelente, excelente. No, bueno, ahí te dejo a Sergio. Están en su casa. 5 o 6 horas. Pero ya se va toda la gente, ¿no? Ya ustedes se quedan aquí hablando 5 o 6 horas. Pero... Y ya como último comentario, se me hace también muy interesante por el centro histórico de la... Nada más un segundo, de lo mismo que preguntabas, pues ya dijimos cómo lo ven. Pero bueno, es absurdo verlo como un villano que te vino a destruir, a conquistar. O sea, sí vino y sí destruyó. Bueno, la ciudad se destruyó por completo. Se edificó encima otra ciudad nueva. Claro. Se cambió, se acabó para siempre esa religión. Para siempre hasta que llegó Carlos Castaneda. Y es que así es la historia. Y también los aztecas pues conquistaban. Y también los aztecas mataban. Y también los mayas sacrificaban. Es decir, a mí lo que estoy desacuerdo es... Yo diría que hay un fuerte componente de buena intención en esta empresa. Si es la que predomina o no, pues nunca lo vamos a saber. O sea, pues quién va a juzgar que había en la mente de Hernán Cortés y de estas personas. Pero ya lo habíamos mencionado. O sea, sí hay un componente generalmente religioso y de mejorar la vida de esta gente. Y también un fuerte componente de interés personal y de llevarse a lo largo y de la gloria y el marquesado. Así es la historia, nos guste o no. Así es, exacto. Hay un componente de egoísmo en esto y hay un componente de... Altruismo. Altruismo y de interés porque estas personas que no conocían el evangelio, que no conocían la religión verdadera, pues la conozcan. Y eso los lleve a un mucho mejor nivel en todos los sentidos. Y de compartir con ellos la civilización renacentista europea que tenía, pues qué, dos mil años de adelanto. O sea, tecnología, o cultural, artístico. Entonces pasarles gratuitamente dos mil años de... De conocimiento. De conocimiento y de civilización. Y la religión mucho menos sangrienta. Es correcto. Entonces existen los dos componentes. El componente egoísta, el componente altruista. Y pues qué porcentaje, pues solo Dios sabe. Pero hay los dos. Y el resultado fue bueno. Independiente, aunque fuera 100% egoísta, su motivación. El resultado fue indudablemente bueno. Para la gente de aquí. Para la gente, bueno, claro, los que se murieron de viruela, el 90%, pero bueno, eso no fue planeado. Para España fue una catástrofe. América, finalmente. Finalmente terminó destruyendo. Así es, el imperio. Este libro de Juan Miralles, que ya les recomiendo, sobre Hernán Cortés, dice Inventor de México. ¿Creen ustedes que Cortés fue el inventor de México? Sí. Para mí es el padre de la patria, finalmente. Claro. Sí, la primera vez que México fue una unidad nacional, política, religiosa, lingüística, etc. Pues fue por la obra de Cortés. Las ideas de Cortés. Y otros, no él solo. Pero sí, claro. El caudillo que se llevó el trofeo. No, y el que logró instituciones, porque él creó instituciones que, a diferencia, por ejemplo, de Perú, no generaron rebeliones, no generaron una guerra civil entre conquistadores. Bueno, esto llegó a ser un reino pacífico, próspero, hasta 1810. Porque Perú sí fue más sangriente esa conquista, ¿no? Con Pizarro. Es que Perú fue terrible porque no solo hubo una guerra civil entre los conquistadores, que pudo haber sucedido en Nueva España, pero Cortés la paró en seco siempre, sino que además el Imperio Inca se reconstituyó en Vilcabamba e hizo la guerra 70 años contra los españoles. E incluso, en vez de tener la capital Perú en Cusco, la tiene en Lima, como si nosotros tuvieramos la capital en Veracruz, porque tenían que encontrar una ruta de escape antes de que el nuevo imperio reconstituido los venciera. Entonces sí hay una diferencia muy clara y hay una intención también de armonía y de paz, de un respeto muy fuerte hacia las instituciones previas que se mantuvieron, y por eso es un país de casi casgos y de una armonía extraña.